Mi nombre es Rosa y estoy estudiando tecnologías interactivas en la UPV. Hemos venido a presentar nuestro proyecto de este cuatrimestre que va sobre la creación de una página web. La página web consiste en que en el primer cuatrimestre hemos creado una serie de sensores que miden humedad, temperatura, salinidad, para medir cómo está el campo. Y ahora tenemos que hacer la página web que enseña esos datos de los sensores. Trabajamos todos en equipos y utilizamos la metodología Scrum y todos cada dos semanas tenemos que enseñar una parte más que hemos hecho y los profesores nos dicen qué tal, vamos y nos ayudan. A mí personalmente me está gustando mucho, me gusta mucho la dinámica que hay en clase y los profesores son muy amables todos y a mí me gusta mucho.